en cuanto podemos salir y justamente de esto tiene que ver la última encuesta de cifras. Estamos con su directora, Mariana Pomiés, buenos días. Buen día, Nole, buen día, chiquilines, ¿cómo están? Bien, muy bien, Mariana, una alegría verte a la distancia, pero bueno, verte nuevamente. Ahora, con una cosa totalmente distinta, en otra época te tendríamos acá hablando de las elecciones municipales. Ahora la prioridad es otra, vamos a ver qué pasa con las elecciones municipales. Y estamos hablando justamente de la situación de los uruguayos y esta pandemia. ¿Cómo la estamos viviendo, Mariana? Sí, bien, bueno, la vamos llevando como podemos, parece. Nosotros justamente tratando de seguir un poco esta situación y la opinión y el sentido de los uruguayos, estamos haciendo una encuesta semanal a través de Facebook. Y ahí lo que, una de las cosas que les preguntamos esta semana fue, ¿qué tan de acuerdo estaban con algunas medidas que ha tomado tanto el gobierno como el sistema de salud, que es el otro actor que en este momento nos está ayudando a evitar esta enfermedad? Y se ve un amplio acuerdo, sobre todo con las medidas del gobierno, ¿no? El 100% de los uruguayos, todos están de acuerdo con el cierre de espectáculos que tienen que ver con el cine, con el fútbol, que hay muchos extrañando y con abstinencia de fútbol, pero están de acuerdo con que eso se haya cerrado. El 99%, casi todos, están muy de acuerdo con la cuarentena para personas que han estado en contacto con gente enferma o que llegan del exterior, eso está bien. También el cierre de escuelas y liceos, 99%. 98% está de acuerdo con que se cierren los shopping, que es un lugar de compras y de paseo. Pero también el 98% ve con buenos ojos que se hayan cerrado las fronteras, que nos hayamos blindado y tratar de evitar la entrada por ahí. ¿Qué pasa con las otras medidas, las del sistema de salud? Bien, el 88% está de acuerdo con que las consultas médicas que antes eran en consultorio, ahora se estén haciendo vía telefónica, que en muchos lugares lo han implementado. También hay un acuerdo importante no tan grande, 67% está de acuerdo con que se posterguen las cirugías no urgentes. Y la medida que tiene menos aceptación, pero igual es un 43%, está de acuerdo con la postergación de estudios médicos. O sea, con las medidas, aún algunas cosas muy puntuales, hay un amplio acuerdo. Pero ¿qué pasa? Y ahora vamos a ver la placa siguiente. Con las medidas que estamos tomando nosotros, los ciudadanos de a pie en nuestras casas, y que nos recomendaron algunas de estas, las autoridades. Bueno, también hay un montón de gente tomando estas medidas. El 97% de los uruguayos dicen que hoy se lava las manos más frecuentemente que antes que apareciera el coronavirus. El 91% dice que no sale de su casa salvo por necesidad. Necesidad que para algunos puede ser ir a trabajar, porque no tiene más remedio, para otros hacer las compras. Pero hay una conciencia de quedarse. De todas maneras, Mariana, sí, eso, ¿no? Luego también hay un 88%. Sí. No, te decía, estás hablando de un número muy importante. 9 de cada 10 manteniendo la medida. 9 de cada 10 casi también manteniendo distancia con otras personas. Si no nos miente, Mariana, nos estamos portando bien. A ver, lo que pasa es que también defina necesidad. Hay gente que también tiene, bueno, salidas a las compras o salidas a dar una vuelta a la manzana. Hay gente que no aguanta. Nosotros, yo que soy padre, esos padres que están encerrados con sus hijos en un departamento chiquitito o en una casa chiquitita, es difícil también. A veces necesidad de dar una vuelta a la manzana. Sí, sí. Pero creo que hay más conciencia de la importancia del guardar. Acompaña a toda la familia al paseo del perro. Es muy difícil estar encerrado. Basta mirar a nuestro alrededor, nuestra familia, lo que les está costando esto. Bueno, ¿qué pasa con las otras medidas? Mantener distancia entre las personas. Esto también es algo que se nos recomienda. Y el 88% dice que lo hace, que ha cambiado su forma de circular por el mundo manteniendo distancia con personas que no sean en su hogar, obviamente. El 84% dice que no se junta con amigos desde que esto empezó. Es un montón. Sabemos que los uruguayos somos de armar asaditos, de salir a tomar algo. ¿Y cómo se extraña? De armar un truco. Bueno, hay un 80%. Ay, terrible, terrible. Luego hay un 60% que dice que él o la institución le ha cancelado alguna consulta médica o un estudio médico. O sea, ha impactado a mucha gente también, no solo en el tema laboral, sino en el cuidado básico de la salud. Luego, y esto es interesante, pues se ha hablado mucho de la gente saliendo a hacer surtidos y vaciando las góndolas. El 46%, casi la mitad de los uruguayos, hizo un surtido grande previendo que hubiera escasez o para evitar salir menos. Esto refleja un poco lo que han declarado los supermercados y un montón de gente llenando carros y comprando muchas cosas. Sí, sí. Hubo un primer fin de semana que fue de ventas navideñas. El 41% ha comprado tapas. De ventas parecidas a la fin de año. La verdad que nunca lo había visto. Sí, sí, sí. Pero un poquito más desesperado era. Sí, no, tal cual. El 41% ha comprado tapabocas, guantes, alcohol en gel. O sea, se ha provisto 4 de 10 uruguayos, compró algunos de estos insumos para prevenir. Y una cosa interesante es que el 20%, uno de 5 uruguayos usa tapabocas. ¿Verdad? Eso, los que circulamos o vamos a hacer alguna compra, vemos que hay un montón de gente con un tapabocas. Sí, cada vez más. Y, bueno, pero eso también habla de los problemas que estamos teniendo con la escasez también, porque no hay suficientes y a veces el personal de salud tampoco lo tiene. Una cosa interesante es que solo el 1%, o sea, uno de 100 uruguayos no ha tomado ninguna de estas medidas. Y eso que son, súper escépticos, antisistema, ¿qué es esa gente? Sí, siempre hay. Súper egoísmo, se vengan, piensan que no le va a agarrar nada. Sí, siempre hay. Puede ser Trump, por ejemplo, ¿no? Claro. Que no cree mucho en estas medidas. Está bien. Pero bueno, no estaba acá cuando lo encuestamos. El tema es que todo esto, que obviamente nos está impactando y nos está cambiando la vida. Parece Bolsonaro, que tuvo acá en marzo. También Bolsonaro, exactamente. ¿Cuánto pensamos que va a durar? ¿Podemos vivir así cuánto tiempo? Porque también uno se restringe, cambia su estilo de vida y se encierra. Pero uno, ¿por cuánto tiempo? Porque no es fácil. Cuando nuestros hijos nos preguntan, mamá, ¿cuánto va a durar esto? Bien. El 52% cree que la pandemia va a durar entre uno y tres meses. O sea, la mitad ve como límite máximo a esta situación unos tres meses. Sí, también no es lo mismo un mes que tres, Mariana, ¿no? El 32% no es lo mismo un mes que tres, igual. Ay, no me digas, no me digas. Sí, no, tal cual. Yo le iba a decir, son los más optimistas, pero tres meses ya no es tan optimista. Sí, sí, sí. Bueno, pero mirá lo que piensan los otros. De cuatro a seis meses, un 32% no es fácil. No es fácil. Y luego hay un 11% de más escépticos entre siete y doce meses. ¿Ustedes se imaginan doce meses así encerrados? No. Impresionante. Hay un 2% que dice que va a durar más de un año. Lo interesante es que solo el 4%... Sí, a ver. Bueno, tenemos ahí para ver. Por eso. Solo el 4% piensa que va a durar menos de un mes. O sea, aquellos que creen que esto se acaba la semana que viene, son poquitos. Son muy poquitos incluso aquellos entonces, Mariana. Ay, pero son poquitos. Por cuando hiciste la encuesta, son poquitos los que creen que realmente la fecha que se ha puesto como el final de esto, que es la semana después de turismo, ¿no? El 13 de abril, sea realmente el final. Y eso me parece positivo desde el punto de vista de la planificación. Porque en el dato de uno o tres meses, capaz que ahí se entreverá la gente que piensa que va a durar poco y gente que con otro razonamiento piensa que va a durar dos o tres meses. Entonces, y quería redondear esto con un comentario sobre las finanzas personales, que es no pensar, por más que sea circunstancial, que necesariamente va a ser así. Porque si uno no ajusta y mantiene sus niveles de gasto, capaz que hasta endeudándose, pensando que la situación puede durar un mes, dos meses, y la situación dura más, o la situación no se revierte, y el trabajo que perdí no lo recupero, o si tenía dos, recupero parcialmente uno, y entonces no recupero ni mi nivel de gasto. Y yo asume deudas que no puedo pagar, entonces me voy a meter en un lío más grande. Por eso digo que me parecía buena esta gráfica para también aprovechar y dar ese pique. Sí, pero hay una gráfica más, Juan Miguel, que es, una cosa es cuánto dure. ¿Cuándo va a ser el peor momento? Porque también la duración puede tener altos y bajos. Hay un 36% que cree que el peor momento en Uruguay de esta pandemia va a ser en estas dos semanas. O sea, en esta que estamos transitando y en la que viene. Sí. 36. Por eso, ojo, cuando vos decías, la gente cree que el 13 de abril va a seguir, pero no es el peor momento. Ahora hay un 37%, casi una cifra similar, que dice, no, no, el peor momento va a ser el mes que viene, abril. Entonces, eso que tú decís, la gente está tomando conciencia que esto dura. Dura. 20%. Uno de cinco dice, no, falta, en mayo, junio recién va a venir lo peor. Y ahí está el gobierno, además, ¿no? Y un 7% que está pensando en el invierno. Sí, veíamos allí la búsqueda, que el gobierno cree que en mayo va a ser lo peor. Hay un 7% que está pensando en el invierno, exacto. Y hay un 7% que dice, no, en julio o después, cuando el pico del invierno va a ser lo peor. Entonces, los uruguayos pensamos que esto no se acaba mañana. Bien. Y como tú bien decías, probablemente la gran mayoría piensa que el 13 de abril tampoco. Bueno, abril es la semana que viene, ¿no? El tema es cómo vamos llevando, claro, y el 13 es la otra, cómo vamos llevando este encierro, ¿no? Por eso es importante ir siguiendo el estado de ánimo de la gente, porque no es fácil. Sabemos que nos ha generado un montón de trastornos laborales. Claro. Tenemos también datos sobre mucha gente que está perdiendo el empleo, que está preocupado por el ingreso. Pero también preocupados, por ejemplo, por la educación de sus hijos. No es lo mismo aquellos que logran tener la posibilidad de tener algo a distancia, no es lo mismo que presencial. O sea, obviamente nos trastoca mucho la vida. Nunca vivimos algo así y los uruguayos vamos teniendo estados de ánimo, preocupaciones. Sí, sí, es una prueba para todo, para toda la humanidad. Es interesante, sin duda, sin duda. Esperemos aprender algo de esto. Bien. Mariana Pomies, muchísimas gracias. La semana que viene estamos de nuevo en contacto contigo. Un gusto. Agregá la parte de ese día en otro planeta que hicimos que tenemos que remudarnos. Gracias, Mariana. Este ya no lo quiere. Gracias, Mariana. Hasta luego. Gracias, grande. Bien.